La Universidad Nacional Intercultural de la Amazonía y la Municipalidad Colonia de Alemania firmaron una Carta de Intención con el objetivo de cumplir y llevar a buen término los acuerdos fijados en las reuniones desarrolladas dentro del marco de la cooperación climática entre la Municipalidad Distrital de Yarina Cocha y su similar de Colonia Alemania. La firma de la Carta de Intención se debe a que la UNIA viene obteniendo un buen desarrollo en la realización de actividades académicas, culturales y artísticas, las mismas que se deben de afianzar, acrecentar y consolidar. En este importante acto estuvieron presentes, por parte de la UNIA, el doctor Jorge B. Alvarado, presidente de la Comisión Organizadora, el doctor Carlos González Añorga, vicepresidente de Investigación y en representación de la Municipalidad Colonia Alemania, el señor Marc Capuz. Que está dirigido a lo que es energía renovable, además de ese tema también estamos viendo la posibilidad de intercambio de docentes y estudiantes con la Municipalidad de Colonia de Alemania, ¿no? Y además también algunos temas ya dirigidos a la producción de equipos que puedan ir reemplazando la energía eléctrica con la energía solar, ¿no? La UNIA ya cuenta con un pequeño módulo y estamos firmando el convenio precisamente para ir validando eso y darle quizás con proyectos un poco más grandes. Si en algún momento podemos llegar a reemplazar la energía eléctrica de la UNIA con energía solar, sería algo fabuloso. Así es, innovación y lógicamente de investigación también, ¿no? No, agradecer a Cámara y a la Municipalidad de Colonia por ese interés de participar con nuestra universidad y vamos a procurar que este no sea una firma de un documento solamente, sino cumplir con todas las actividades que estamos promoviendo. Sí, nosotros nos quedamos contentos de haber encontrado otro aliado más en esos temas de relevancia, de desarrollo y de la búsqueda en qué manera cuidamos el clima de nuestro planeta y en ese sentido hoy día hemos firmado la carta de intención y estamos, me parece, en buen camino para arrancar con los proyectos de futuro y ya la buena noticia es también ya que estamos ya trabajando ya, ¿no? Hemos ayudado, hemos implementado ya paneles solares pues acá en la UNIA, ahorita falta poco, ya vamos a poner también el primer motocar eléctrico también en la UNIA y ahí sucesivamente ya estamos avanzando.